Música Increíble lo de Delortis, pues mira, la producción se pone las pilas A punto de marcar, además fue medio campo, tampoco fue una jugada tan clara al frente Mira el Puebla, cuidado, la pelota, el reloj Música Todo el partido te pechea, todo el partido tiene contacto contigo Es un tipo que le gusta la fricción, pero le avientas una pelota lejos y se enoja Por eso se hizo de palabras Aquí vemos esto de Ciña, ole, como la mata, que bárbara Y encima la cabeza levantada, ni ve la pelota, el tipo es un crack, no? Ahí lo vemos nuevamente, cara interna De momento, como los gratos, la hizo de Messi, no? Tienen que ver los niños y los jóvenes que están viendo Mira que bien hace la tinta, pero ve como en el momento que le va a pegar a la pelota